Antes de iniciar la reconstrucción de edificios y negocios hay que afrontar la ardua tarea de retirar los escombros. La devastación provocada por los ataques aéreos israelíes en respuesta a los cohetes que lanzó Hamas ha dejado nuevas cicatrices en el paisaje de Gaza. Y también secuelas psicológicas en los residentes de la franja. Pasamos mucho miedo por los ataques israelíes. Yo no dormí nada, no había tiempo para dormir. Fue muy duro. Gracias a Dios salí ileso de este enfrentamiento, pero me siento muy confuso. No puedo decir si ahora estoy alegre o triste. Es todo muy confuso. La ayuda humanitaria está llegando a Gaza, una ayuda que se necesita con extrema urgencia. Como mencioné, falta el 46% de las medicinas básicas y el 33% de insumos médicos esenciales. Por tanto, aunque los hospitales y las clínicas estuvieran funcionando, no estarían abastecidas para prestar la atención y los servicios necesarios. Estados Unidos es uno de los países que se ha comprometido a ayudar a la franja de Gaza. Hamás es una organización terrorista. Lo reconocemos. Pero esto no significa que no debamos estar en Gaza y ayudar a toda la gente inocente, que de hecho es la que sufre los daños colaterales de la guerra. Se necesitarán muchos meses y años para reconstruir las infraestructuras destruidas en estos días. Mientras tanto, siguen su curso las negociaciones entre Israel y los palestinos, bajo mediación de Egipto para garantizar el alto al fuego. Un paso necesario hacia una solución duradera a este conflicto de décadas.